Pero ni siquiera fue por el agua, fue por un corte de energía, lo cual marca la improvisación y la imprevisión que ha tenido la empresa, porque no tiene un generador que lo accione inmediatamente. La napa de agua está a 20 centímetros, 30 centímetros de donde está el asfalto, motivo por el cual cada vez que deja de funcionar la bomba, sube el agua al túnel. Túnel que en realidad, yo ironizo, es un ranario que creó Alperovich, o una escuela, o la primera escuela de hombres ranas acá en Tucumán, que no hay ninguna, y que está hecho en un marco de improvisación total en ese aspecto. Lo mismo ocurre con la iluminación, no hay iluminación, te imaginas el riesgo, suponete que no esté inundado el túnel, pero que estén las luces totalmente apagadas, ingresa alguien al túnel, lo pueden asaltar. No, 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 por eso el municipio no lo ha recibido, hubo una gran improvisación también con los semáforos, que no fueron homologables con los nuestros, tuvieron mucho tiempo sin semáforos, y en ese aspecto están faltando detalles que son complicados. Usted tiene que poner un operativo para evitar que la gente ingrese, ¿no? Exactamente, motivo por el cual, bueno, siempre nos afectan personal, hay que poner vallas, hay que cuidar, cuando hay lluvias también, cuando hay lluvias particularmente, porque sí, cuando hay lluvias se inunda el puente. Y lo otro que tenemos temor es de que la bomba que está extrayendo el agua permanentemente, esté extrayendo árido y en algún momento se termine hundiendo el asfalto. ¡Gracias! ¡Gracias!